Música Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Salamandra Club. Ya tenemos este segundo programa. Este segundo programa empieza a arrancar, empieza a tomar cuerpo. Gracias a todas aquellas personas que han llamado y se han preocupado de saber dónde estamos, dónde nos pueden encontrar. Acordaros de una cosa, Imagine TV, ¿de acuerdo? Lo sintonizáis manualmente por el canal 28. Y si no lo podéis ver en internet, www.imaginetv.es o .com. Depende si lo queréis en directo o en diferido. Bien, hoy arrancamos con algo maravilloso. Hoy arrancamos con una persona fantástica, una persona con una sabiduría impresionante. Alguien que nos va a hacer pasar una tarde volando, pero volando, volando, volando. Porque no nos vamos a dar cuenta. Una persona que lleva muchos años en el tema esotérico y en el tema de la sanación. Una persona que esto ya le viene de cuna, le viene de nacimiento, le viene, nació con ello de serie. Y no os quiero hacer sufrir más, no os quiero hacer sufrir más. Hola, os voy a presentar Ariel. Hola Ariel, cariño. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Estoy muy contenta de que estés aquí. Te doy las gracias por estar. Gracias. Y bueno, explícanos un poco. Porque, a ver, Ariel tiene una tienda maravillosa de terapias alternativas, esoterismo, chamanismo, cuachin. Que la podéis encontrar, la podéis encontrar en la calle de los Mártires Concepcionistas, número 2 de Madrid. ¿Dónde está esto? En el metro Manuel Becerra. Sencillo, sencillo, 91. Toma nota, ya empezamos. Es que este programa se tiene que coger lápiz y papel. Apunta. 91-000-9370. Allí tenéis a Ariel, que os atenderá personalmente y maravilloso. Su tienda se llama El Séptimo Chakra. ¿Por qué El Séptimo Chakra? Bueno, te podrás imaginar que porque el puntal de la tienda es el Reiki. Claro. El Reiki es una terapia muy importante, que quizá es una gran desconocida en España, a pesar de que cada día se populariza más. Ya incluso en prestigiosos hospitales, en La Paz, en el 12 de octubre, está prescrita a ciertos pacientes. Y claro, todavía sigue siendo desconocida, todavía no se le da el caché que debería tener, porque realmente es una terapia que podríamos decir específicamente para los males de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque el hombre occidental se preocupa mucho de que la casa esté limpia, de que el local o oficina esté limpio, de que sus cosas personales están limpias, pero nunca ha pensado en que la energía también se llena de mugre. Cada fracaso, cada decepción, cada tropiezo en la vida nos atrae karma negativo. Y nosotros andamos cargando con aquello, pues de por vida, a menos que un día digamos, no, quiero romper con esto, quiero armonizarme, quiero armonizar mi energía y limpiar mi aura. ¿Cómo se hace eso? A través del Reiki. El Reiki se encarga de armonizar esos siete centros importantísimos que tenemos, los principales, que son siete chakras, siete vórtices de energía, que una vez que están armonizados debidamente nos permiten colaborar, alcanzar todos nuestros objetivos y el principal, hallar la paz y la armonía. ¿Crees que el Reiki, a través de, bueno, de una época, yo soy maestra de Reiki hace muchísimos años, pero hubo una época que se popularizó y, bueno, salían maestros de Reiki, con perdón, de debajo de las setas. Entonces, ¿no crees que un poco esto hizo que el Reiki tuviera una mala imagen? Es que, fíjate, yo creo que más que mala imagen es desconocimiento. Porque, ¿qué ocurre con todos estos maestros tipo longaniza? Pues que ser maestro Reiki implica un compromiso con la sanación. Y eso no lo tiene todo el mundo. Tú puedes tener el grado. Yo puedo ser doctor en ciencias económicas, pero yo me dedico a curar a la gente y no tengo por qué saber de teorías económicas. Entonces, lo mismo. Tú puedes ser maestro Reiki, pero si tú no te dedicas a la sanación, tú no vas a tener esa dinámica constante, ese trato constante con la terapia y eso te estanca. ¿Qué ocurre? Es verdad que estas personas pueden vender su mercancía, a lo mejor a muy bajo precio, o gratis regalarlo, que eso no importa. Pero, al no hacerlo debidamente, al no tener la práctica constante, el paciente, el que recibe el Reiki, pues a lo mejor no se da ni por entendido. Porque una gran parte del éxito del Reiki consiste en que el terapeuta te comunique de qué manera sintonizas tú con los cambios que está produciendo Reiki. Porque el Reiki funciona aunque tú no te des cuenta y aunque tú no creas en él. Pero si no logras entrar en sintonía con la terapia, nunca te darás cuenta de los beneficios. Entonces, ¿qué digo yo? Todo se decanta, Celia. Y todo vuelve, siempre, los tiempos son perfectos. Y ahora es el momento en que el Reiki vuelva a resurgir de manera más seria y de manera más sólida. Más sólida. Aclárame una cosa, o acláralo sobre todo a nuestros telespectadores. Vale. El maestro de Reiki, o sea, la energía universal la transmite a través de su cuerpo. ¿Es así? No precisamente. El Reiki es algo muy especial. Y se diferencia de otras formas de curación. Y fíjate que ya no hablo de sanación, sino de curación, porque en tronco con los chamanes, con los curanderos y todo aquello. Sí, señor. Que tienen el tema de que la mayoría se cubre la cabeza a la hora de curar porque no quiere involucrarse con quien recibe la terapia. En el Reiki solo somos canales. Exactamente. Nosotros no intervenimos. Nosotros activamos Reiki y en ese momento la energía del mundo, el aliento de Dios, fluye a través de las manos. Porque para eso nuestro maestro nos impuso los símbolos en nuestras manos. Y nosotros lo único que hacemos es transmitirlo. Y al contrario de la curación, donde tienes que protegerte de lo que pueda traer la persona enferma, el Reiki, mientras lo estás transmitiendo, te está sanando. No, porque al fin, ¿con qué estamos trabajando? Con el aliento de Dios. Entonces eso ni nos puede dañar, ni puede hacer daño, sino que solo son beneficios, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Una buena contestación y una buena aclaración. Porque, a ver, yo me he encontrado muchas veces que dicen, ¿cómo puede ser que esta persona, pues tenga un montón de problemas a nivel físico, a nivel psicológico, y esté dando Reiki? Sí, es cierto. Pero ya lo dijo el maestro Usui, tú no tienes que ser un santo para ser Reiki. Vamos a ver, en esto, Celia, yo soy muy claro. Porque cuesta mucho ser un santo. Muchísimo. Entonces, se lo alabo al que lo hace, incluso aquel que es capaz de llevar una vida de privaciones, de sacrificios en nombre de Vishnu, Krishna, cualquier creencia que él tenga, y que le obligue a hacer ayunos, a llevar una alimentación determinada, eso puede ser que potencie tu sensibilidad. Ojo, eso es algo particular. Pero en el momento en que yo me concentro activo Reiki, en ese momento, ya mi personalidad, mi ego, no entra en juego. Claro, no lo permites. No, es que él queda simplemente fuera de juego. Y lo que hace es beneficiarte. Yo puedo ser un tramposo, un jugador y un borracho, pero en el momento en que yo veo a alguien en la calle, tirado, y a quien yo puedo auxiliar con Reiki, me concentro, activo Reiki, en ese momento yo no soy el que va a actuar. Va a actuar el aliento de Dios. Eso es lo que quería que quedara claro, porque, a ver, hay muchas historias. Sí, son historias. Son historias o son, como digo yo, leyendas urbanas. Sí, o tradiciones, que también son respetables. Sí, sí, pero en este caso pienso que son erróneas, y referente al Reiki se tienen que aclarar. Sí, es verdad. Una terapia fantástica, pero que debido a malas interpretaciones hay zonas o hay sitios donde hablas de Reiki y la gente te mira así como decir, a ver de dónde me sales. Sí, o lo rechazan. O lo rechazan. Sí, es verdad. Bueno, aparte de Reiki, aquí veo que haces en tu tienda el séptimo chakra, os lo vuelvo a repetir, calle Mártires, Concepcionistas, número 2 de Madrid. La tenéis al lado del metro Manuel Becerra. Sí, y a 200 metros del corte inglés de Goya, así que más céntrico imposible. Posible. A ver, yo aquí veo que haces cartas astrológicas. Sí, pero ojo, porque yo no me considero un astrólogo. Hay una manía también muy extendida que es ser especialista en todo tipo de mancias y todo tipo de arte. Yo, lamentablemente, no, no lo soy. Pero sí tengo fundamentos sólidos de astrología, pues a través de mi tradición personal, de mis cartas, de todo lo que yo hago. Me exige tener conocimientos. Y gracias a Dios ahora contamos con máquinas que realizan los cálculos. Exactamente. O sea, que el problema de las cartas, de hacer, de construir una carta, es los cálculos. Los cálculos, sí. Si alguien me da esos cálculos, entonces yo sí te digo que estoy en capacidad de hacer una interpretación consistente de los aspectos más relevantes de tu carta. Pero al no ser un doctor, un astrólogo, un consumado, yo me dedico a dos partes de la astrología muy prácticas y muy interesantes. La primera, la carta astral natal. ¿Por qué? Porque los bebés vienen sin manuales. Es que es eso, lo estoy viendo aquí. Cartas natales para bebés. Sí, para bebés. Explícanos un poco esto. Como dices, dices que los bebés nacen sin manuales. Claro. Cuenta, cuenta. Fíjate, ningún tibetano se da el lujo de nacer sin su carta astral. O sea, toda familia tibetana que se respete, lo primero que contrata es a su astróloga de confianza y le dice, mi niño que nació a tal hora, a tal día, en tal parte, ¿cómo va a ser? Porque ese es el manual de instrucciones. Si tú tienes a un bebé con una carta astral, tú sabes si ese bebé va a ser tranquilo o inquieto. Si va a ser tranquilo, ¿sabes por qué lo va a ser? Si es inquieto, también. Si tiene problemas de conducta o los puede tener, tú sabes en qué zonas del temperamento del carácter debes actuar y sobre todo, hay niños donde la disciplina férrea es muy buena y hay en los que está contraindicada. Eso te lo dice la carta astral. Estupendo, estupendo. Te voy a mandar unos cuantos niños. Qué bueno. Te voy a mandar unos cuantos niños. Bueno, más bien a los padres. Sí, sí. Sí, ya lo aconsejaremos. También, también. Pero es muy interesante porque es lo que tú dices. Es el manual de instrucciones. Es el manual de instrucciones. Porque dice, ah, mira, por esto es que yo soy así, por esto es que no soy de esta manera. Debo trabajar en esta zona para ser de la forma en que quiero. Pero de repente puede querer también conocer, no a través de, por ejemplo, el tarot o el péndulo, el porvenir. Entonces, habría que hacer el tránsito para ese espacio de tiempo sobre el que él quiere conocer o tear el futuro. Entonces, sirve como un sustituto de la carta, pero sirve también para revelarnos un poco el futuro. O también puede servir para algo muy importante en la vida contemporánea que es mi pareja. Que es otra, claro. Eso, eso, eso. De verdad que es la primera vez que lo veo. Perdona mi ignorancia. No pasa nada. Pero me ha gustado mucho porque son cartas astrológicas sinastría. 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 Sí. La sinastría es un arte que consiste en tomar la carta astral de las dos personas involucradas en la pareja, sobreponerlas y a partir de allí hacer un cuadro de debilidades, fortalezas, coincidencias, disidencias. Y de esa manera también es el manual de la pareja. Porque las parejas también vienen sin manual. Sin manual, exactamente. Esta mujer me tiene loco, pero claro, porque ella es fuego, porque tú eres aire, pero sus planetas están de esta manera y tú estás de esta. La forma de llegar a su corazón es esta. Claro. De esta manera te alejas. Entonces, es útil. ¿Qué es lo que yo pretendo? En mi tienda lo que pretendemos es que, o en mi centro, porque más que una tienda, las tiendas son como para vender. En mi centro lo que se trata es de que el que entre salga un poquito más feliz de lo que entró. Eso es muy importante. Por eso el lema de la tienda es, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Es el camino, exactamente. La gente piensa que la felicidad... Es un sitio al que se llega. Exactamente. Sí. Cuando yo sea feliz. Cuando yo sea feliz y nunca eres feliz. A menos que te lo propongas. A menos que te lo propongas y te des cuenta que la felicidad... Ya está dentro de ti. Está y es ese camino. Eso. Es como tú tomas la vida. Eso. Es la forma de tomar la vida. Pero, aparte de todo esto, yo sé que tú tienes unas reminiscencias por nacimiento muy chamánicas. Sí. En eso coincidimos muchísimo. Tú de la parte de Venezuela, yo de la parte más de Perú y México. Ajá. Cuéntanos un poco este tipo de técnicas, terapias, curaciones, artes. De la manera, a través de ese hilo chamánico que tú llevas ya de serie. Sí. Vamos a ver. Uno llega a esto empujado por la vida. Sí. Yo no sé si tú recuerdas en algún momento que hubo una publicidad en la tele que decía Be the water, my friend. Sé el agua, mi amigo. Sí, señor. Que lo decía Bruce Lee. Bruce Lee. Porque, claro, el hombre debe dejarse guiar por la vida, porque la vida es la que tiene la sabiduría. Entonces, yo me formé en algo totalmente distinto. Y durante gran parte de mi vida fui un universitario y pertenecí a ese mundo. Pero la vida, de alguna forma, me decía, pero tienes que responder a impulsos que vienen de atrás. Luego supe, por un tío mío, que una tía abuela mía veía cosas y usaba el puro para hacer cosas. Y, claro, mi familia viene, como decir aquí, de la comunidad donde está el reino de María Leonza. Bien, me gusta, me gusta. Cuenta, cuenta. Claro. Un poquito, porque hay, en España, por desgracia, hay mucho desconocimiento de estas personas tan importantes. De estas fuerzas, de estas energías. De esas fuerzas, de esas energías. Cuéntanos un poco. Bien. Bien, primero, recriminar un poco porque sí, pero explicarlo. Vale. El desconocimiento en España de las tres potencias y su postergación a favor de las siete potencias, como si más fuera más, es que la ligazón, el nexo con Cuba, entre Cuba y España, ha sido mucho más fuerte que con Venezuela. Venezuela siempre fuimos los grandes olvidados. Sí, eso es verdad. En la colonia, porque no teníamos petróleo, no teníamos nada, no teníamos ni indios, porque los caribes se encargaban de acabar con cualquier forma de cultura. Y luego, cuando vino el petróleo, porque ya como éramos ricos, pues no teníamos por qué tener contacto con nadie. De ahí vienen los problemas actuales. Y, en cambio, Cuba siempre fue la última colonia. Fue una colonia muy importante porque era la puerta por donde entraban y salían las riquezas, donde entraban y salían los esclavos. Que eran, al final, los que traían el conocimiento negro, porque ese no lo teníamos. Nosotros teníamos el conocimiento gitano, el conocimiento europeo, mágico me refiero. Y luego teníamos el conocimiento isleño, indio, porque estaba allí. Y entonces, en contacto con el negro, se formó, sobre todo en Cuba, esa tradición de las siete potencias. Pero en Venezuela, quizá porque, bueno, al ser tierra firme, tiene otras características. Se creó, por decirlo de alguna manera, se creó algo que unos dicen que es leyenda, que es la historia de María Alionza. María Alionza puede ser muchas cosas. Una de ellas es una niña española que se perdió siendo bebé porque sus padres mueren a manos de los indios y ella es criada en el bosque por los animales. Se hace la dueña de las aguas, se hace la dueña de los montes. Así que es una diosa ecológica. Exactamente. Y luego fue una mujer muy hermosa con poderes. Y esos poderes los utilizó de determinada manera, lo cual le llevó a ocupar el puesto que tiene, como la reina, porque hay algo muy importante, con la conquista y la opresión de los indios, de los esclavos, fíjate que los dioses de las culturas vencedoras son masculinos. Los dioses nórdicos, Thor, Jehová, Mahoma. Sí, son masculinos. Pero los dioses de las civilizaciones oprimidas son femeninos. La Virgen María, María Alionza, la diosa de la belleza es Venus. En fin, entonces por allí comienza ese culto a la diosa porque además es blanca. Al ser blanca para el indio y para el negro, tiene las propiedades de la raza que se juzga, que es la española. Claro. Pero luego se desarrolló la leyenda del Negro Miguel. ¿Sí? El Negro Miguel forma parte de las tres potencias porque fue un negro alzado. En Venezuela era muy fácil coger el monte, por decirlo de alguna manera, y se fundó incluso un reino por el Negro Miguel y el Negro Felipe fue uno de estos participantes. Y se le atribuyen poderes muy importantes. Te estoy haciendo una síntesis muy breve por el tiempo en la tele. Yo la conozco, yo la conozco y ya estás dando los puntos clave para que conozcamos un poco... Claro, para que la gente se quede con lo principal. Exactamente. Y luego, porque ya tenemos dos troncos, tenemos el tronco blanco y el tronco negro, y tenemos al cacique huayca y puro, que era un cacique que dominaba sobre la zona de Caracas. ¿Por qué es tan importante? Porque Venezuela, a pesar de ser fundada cerca de la costa, tenía el problema de que cerca de la costa no podía prosperar nada porque los caribes eran muy bravos. Y de hecho, Venezuela no tiene casi indios porque se tuvo que matarlos. Pero entonces se venían hacia el centro y tropezaron, por decirlo de la mejor manera posible, con el Valle de Caracas. Donde los indios no eran menos bravos, pero donde había una tierra feraz, unas condiciones que permitían un asentamiento español más importante y defensas. Y huayca y puro fue uno de los caciques más bravos, más importantes, y que solo fue posible acabar con él por la traición, como siempre, de una mujer. En todo lío de hombres, siempre hay una mujer. Siempre hay una mujer. Siempre, siempre. Pero este indio quedó siendo el símbolo de la resistencia indígena y también se le atribuyen poderes y una importancia mágica que confluye entonces en el sincretismo nuestro, único de Venezuela, que es las tres potencias. Las tres. Que reúne en una sola los tres troncos, los tres grandes troncos constitutivos de lo que es ahora la tribu venezolana y en gran parte latinoamericana. Sí. El cuerpo indio, el cuerpo negro y el cuerpo blanco. Exactamente. Que no tiene nada que ver con los orichas de las siete potencias, que son fuerzas animistas africanas, que luego tuvieron que subyacer en santos católicos porque si no los acababan. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre esas tres grandes potencias y los orichas? O sea, de la santería. ¿Qué diferencia hay? Es que son dos tradiciones totalmente distintas y por eso no nos peleamos. Como decimos, entre bomberos no nos pisamos la manguera. El que tiene la tradición de las tres potencias tiene una tradición que tiene unos ritos y tiene unas prescripciones y tiene, como decir, unos poderes específicos. Y luego el santero, el que trabaja con la santería, reconoce la tradición de las siete potencias. Las siete potencias son siete orichas, siete fuerzas principales, que hay muchos orichas. Hay muchas, hay muchas. Pero estas siete potencias, que son Changó, Chungo, Ogún, Batalá, en fin, las siete potencias, la tradición consiste en lo siguiente. En Cuba, así como en mi tierra el negro contó, perdón, el indio contó con la protección de gente como Fray Bartolomé en las casas, que le atribuyó el alma, porque lo que salvó a los tres indios que se salvaron en mi tierra fue que los curas que llegaron, desde un momento, es que tienen alma, cosa que no se le reconocía a los negros. Los negros eran animales de carga. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, y claro, además, como los indios eran tan resabiados y no les gustaba mucho el trabajo, entonces ahí se trajo al negro, pero el negro tenía que convivir con el indio porque era el único, que él era afín de clase. Luego estaba el español, que aunque de mejor manera que el americano se mezcló, seguía teniendo ese orgullo español del siglo XVI que le hacía sentirse por encima. Por encima de ellos y ser el amo. Correcto, y realmente era la casta dominante. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Cuba, y esto los que saben más que yo, que respeten los errores que pueda cometer, pero a grandes pinceladas, en Cuba, la cultura del campo exigía mano de obra esclava. Y los indios guajiros eran caribe. Entonces, ahí no quedó un indio ni para remedio. Había que matarlos porque no eran dóciles. Exactamente, sí, sí. Tú los ponías presos, los mandabas a trabajar y ellos o se mataban o se fugaban. Mientras que el negro tan desarraigado, tan con otro temperamento, entonces, él sí se acogió a lo que llamaban las misiones. Y claro, cuando ellos empezaban a celebrar su fiesta, llegaba el dominico de turno, que es una de las órdenes más importantes en América, y le decía, ¿a quién le estás rezando tú? Hombre, al principio decía, ochún y le caían a palos. Después aprendió que no, yo le estoy rezando a la Virgen de la Caridad del Cobre. ¡Ay, qué bueno eres! Claro, claro. Claro, y así hizo con San Juan, así hizo con Jesucristo, así hizo con San Antonio, y en fin, de esa manera encubrió y dijo, bueno, por lo pronto, las siete fuerzas principales. ¿Por qué? Porque eran siete santos muy importantes para las distintas órdenes religiosas que eran las que gobernaban el asunto. Pero ellos tienen, como te digo, una tradición, un conjunto de reglas, un conjunto de rituales que les pertenecen y que no tienen nada que ver con la tradición. Por eso yo siempre, cuando alguien entra en mi tienda y me dice, no, es que me dijeron que esto es así. Depende de la tradición a la que tú estés. Depende de dónde procedas y es lo que tú... No, y la tradición a la que te quieres ascribir. Claro, claro. Es que mi tradición es de santero. Pues búscate un santero. Claro, claro. No, yo lo que quiero es una limpieza, yo quiero trabajar con esto. Bueno, yo te explico mi tradición y si te convence, pues trabajamos juntos. Vamos a ir, perdón Ariel, unos momentitos a publicidad. Claro. Vale, volvemos de seguida. No os vayáis, que esto está muy, muy, muy interesante. Volvemos enseguida. ¡Gracias!